Bienvenidos, seguimos adelante Vacilando, vacilando, vacilando chiquitos Juan Ortega A mí se me hace, a mí se me hace A mí se me hace que me quieres vacilar A mí se me hace, a mí se me hace A mí se me hace que me quieres vacilar Dice que te pones en la esquina Y que en un rato tú vas a llegar Pero me creo de todas tus mentiras Porque ya sé, me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar Vacilar, me quieres vacilar Juan Ortega ¿Cómo la vas a hacer? A mí se me hace, a mí se me hace A mí se me hace que me quieres vacilar A mí se me hace, a mí se me hace A mí se me hace que me quieres vacilar Dice que te pones en la esquina Y que en un rato tú vas a llegar Pero me creo de todas tus mentiras Porque ya sé, me quieres vacilar Vacilar, 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 me quieres vacilar Yeah, yeah Música Vacilar me quiere vacilar, vacilar me quiere vacilar, vacilar me quiere vacilar, vacilar me quiere vacilar